El Gobierno Municipal de Allende apoya tu economía, por eso aprovecha el descuento del 100% en recargos del pago del impuesto predial del año 2022 y años anteriores. El ponerte al corriente ayuda a que nuestro municipio tenga mejores servicios públicos y así mayor calidad en nuestro Allende. Además, que te invitamos a aprovechar este gran descuento. Recuerda, acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes, promoción válida hasta el 29 de diciembre. William García, 18 de marzo. William, ¿cuántos años jugando fútbol? Como, más o menos, como uno y medio, más o menos. ¿Y qué tal? Pues, se siente bien, se desestresa un rato. ¿Por qué te animaste a jugar fútbol? Pues, mi papá fue el que me enseñó. Y de ahí decidí, empecé a jugar. ¿Anteriormente al fútbol no habías jugado otra disciplina? No. ¿No? No. Muy bien. ¿Y cómo te has sentido? Pues, bien. Se desestresa uno aquí en la cancha. Oye, ¿en qué posición juegas? Delantero. ¿Y cuántos goles llevas? Pues, en todo lo que he jugado, me perdí unos 750 más o menos. Muy bien. Pues, andas bien. Sí. Siempre ha jugado delantero. Sí. Ok. Oye, ¿este equipo de qué colonia es o son de varias, amigos de varias colonias? Somos de varias colonias y diferentes ranchitos. A ver, platícanos, ¿de qué ranchitos? De San José, de Punto Alegre, de Molina también. ¿De Paso de Molina? Sí. Oye, ¿y San Juan de Bailón, no? Sí. San Juan de Bailón. Oye, ¿y en todas esas partes qué tal se juega el fútbol? Pues, bien. ¿Sí? Sí. Hay canchas y, pero no hay torneo. No hay torneo. Venimos hasta acá a jugar torneos. ¿Y las canchas cómo están? Bien. Sí, pues, de eso lo vemos en las de la escuela y en otras canchitas. Muy bien. Entonces, la mayoría son de aquel rumbo. Sí. Muy bien. Pues, felicidades, William. Y que sigan los éxitos. ¿Quieres mandar un saludo a tu familia? Sí, les quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Muy bien. ¿A tus hermanos? También a mis hermanos. Muy bien. A mi hermana. Feliz Navidad. Feliz Navidad y respiro de nuevo. Gracias, William. Gracias. Gracias.